¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más con mi compañero y compadrísimo Cactus Jack El otro queridísimo capítulo de nada menos que Assassin's Creed 4 Black Flags ¡Continuamos con el modo historia! ¿Por qué? Porque me las debe ese cabrón y ya lo encontré Te va a cargar la chingada cabrón Vas a ver, te vas a morir ¿Por qué siempre se cambia el audio? Te lo juro que nunca comprendo eso Pero bueno, compadres chiquitas Muchas gracias por estar del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Un gusto de verdad tenerlos aquí conmigo ¡Rápido compadre! Que de por sí vienen los cazadores de piratas Volveré pronto No, te cae Suena restringida Bien, hay venaditos corriendo por ahí Santanilla Espera, espera Está mal Pues que se arma entonces No creo en pa' que le hacemos al cuento compadre Muerte por doquier ¿Qué es esto? Aliado ¿Aliado? Ah, buena ¿Qué se siente hijo de tu madre? Se acabó El que sigue Tuyo, tuyo, tuyo maestro Tuyo Acabemos con esto rápido Dame munición Genial, aquí viene Estela Maya Luego, luego Hijos de su madre Bueno, de una vez la marcamos No, aprovechando De hecho no era mi idea marcarle Estela Maya Pero Venga, pues ya que estamos aquí Yendo de buenas Y Chalala Chalala Nada más no está muy complicada Mira Se juntan los tres puntitos Que lo más seguro es que sea así Le movemos pa' la izquierda Pa' la derecha Y ño, ahora ahí está Y le vale madre ¿Por qué no? No, pues que dice mamá Que siempre no Ah, sí, ya ves Ya te dije que sí Me los voy a joder Decidas maestro ¿Qué? 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 ¿Le va a entrar? ¡Andale padrino! ¡Entrele! Se te acabó Venga, tú, 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 tú Dale, 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 dale Chulo, chulo, chulo Eso, bajaste, idiota Es tu primer error Va, al que sigue Dame munición Por favor Bomba de humo Dardo narcótico Bien No me dio más que dinero Pero no quiero dinero Está ahí arribita Como me subo Se los va a cargar la chingada Estos dos Rápido Se acabó Rapidísimo Esto es rápido, compadre Te digo que Ya no quiero entrar Eso de que discretamente No, ya A la chingada sumada No, me los voy a joder a todos Por lo que quiero O sea, ya Venga Rapidez Sencillez Hay que ser letales Pero al mismo tiempo Ya me tienen hasta La madre Que luego sea complicado Estos valedores Por lo cual Ya no voy a huir Al contrario Yo soy quien Los va a cazar Estos hijos De supín Floyd Tengo que dar la vuelta Ven, ven, ven Chiquito Te tengo Te tengo Estás arriba Estás arriba Por aquí puedo subir No, no puedo subir Bien, no pasa nada No pasa nada Que es esto Diría por ahí Mi queridísimo Compadre Youtuber Por aquí te vi Por aquí te vi Adiós Jódete No te preocupes Mira que te tengo De regalito Asómate Asómate Decías Decías Compadre Ponte loco Ponte loco Creo que aquí hay otra Estela Maya Mira Ponte loco Ponte loco Repite Ponte loco Si vivimos Para Coletar Segundo Por Dios Ves Arrancaré Los Ves Las Ponte loco Ponte loco Ponte loco Qué Te he Tuve Qué Ponte loco Qué PINCHO ESCANDALOSO QUE 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 PERO SI NADA MAS FUE UN GOLPE MUUÉVETE MUUÉVETE CHINGA MADRE ME VAN A REGRESAR TODO TE APOSTO EN LO QUE QUIERAS Y ES LO QUE MÁS ME VA A MOLESTAR Eso fue una tontería, estarán de acuerdo, digo O sea, el tipo no me puede desmadrar Con la pincha bayoneta completamente Digo, está bien que el juego sea difícil Pero obviamente, chinguen a su madre Escudo humano, escudo humano Adiós, el que sigue A ver, síganme Se ven cagados Escudo humano, escudo humano, hijo de tu madre Es que es una tontería esto A veces me Me encabrona el parkour Con el que trabajas Assassin's Creed O sea, te puede trabajar Tanto de repente Cuidado No se ve bien firme, muchachos Esta pelea no ha acabado Que la hagan por mí Digo, ¿para qué me es menos? Si ahí arriba lo puedes matar Me la llevo tranquila, sereno ¡Bravo cactus! Era este cabrón Volvete loco Vamos, mátalo, mátalo, mátalo ¡AhPrego quió! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué genial! Me va a encantar verlo Cómo se vuelve loco el cabrón Y cae Poco a poco Poco a poco Poco a poco No hay prisa Vuelvete loco ¿Qué hago con aquellos a los que antes odiabas? No Estos templarios son diferentes Ojalá lo comprendieras Pero si no tienes Tu rumbo actual Pronto te quedarás solo en el camino Y acabarás En la horda Puedes Pero ahora hay una rata menos en el mundo Y eso me gusta Ay, o sea, me vale mal Vamos a ponerlo Porque eso es muy tedioso Bueno, que me queda aquí cerca la atalaya La vamos a marcar Nada más para que se habilite el viaje rápido Por aquí escucho los cofrecitos Bueno, los escucho pero no los veo Está bien Te lo juro que siempre me ha encantado Sincronizar las atalayas Me gustan mucho ¿Aliado? ¿Aliado? Chinchorro Bueno, de aquí nos tendríamos que ir Misión principal El observatorio Ya viste ¿Ya viste dónde está? Bien, bien, bien Pues cada vez nos acercamos más Pues bueno Compadres, chiquitas Me tengo que despedir por el momento Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy Ojalá que se me hayan pasado muy bien Si el video les gustó Por favor no olviden compartirlo Que lo único que siempre pedimos es en mi mil de canal Espera, 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 espera Digo, aprovechando Mira que aquí me puedo quitar a los Me puedo quitar a las estrellas de Grand Theft Auto Bueno, que digan las estas Rápido, bien Pues bueno Compadres, chiquitas Muchísimas gracias Saludos Soy mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos